Acaba de una vez Esta noche, que siempre me gustó pa' que te vaya, que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber, que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Y siempre me gustó pa' que te vaya, que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor que me hace tanto mal No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor que me hace tanto mal No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor que me hace tanto mal Que me hace tanto mal Que me hace tanto mal No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor que me hace tanto mal